El rector del Instituto Técnico Superior de Comercio anunció que se está desarrollando la Semana Institucional, evaluando todos los parámetros de los establecimientos educativos, esto con el fin de generar y desarrollar con total normalidad las jornadas escolares. 15 y hasta el próximo viernes 18, los educadores del distrito de Barranca Bermeja, estamos cumpliendo con el calendario escolar, estamos desarrollando unas actividades que se llaman Semana de Desarrollo Institucional, que es un espacio de reflexión pedagógica de acuerdo a las necesidades y a las condiciones particulares de cada uno de nuestros establecimientos educativos. El año escolar de ninguna manera creo que no está en peligro, estamos obviamente a la espera de que las autoridades del orden nacional con la FECODE den inicio a un pliego de peticiones. Jairo Acevedo, directivo del Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander, se refirió al regreso de las clases de los alumnos de Barranca Bermeja. Asimismo anunció que actualmente no existen las capacidades óptimas para la alternancia educativa en la región. Desde 45 días de paro, el Magisterio colombiano ha decidido cambiar su dinámica y en esta oportunidad regresamos al trabajo académico, pero no abandonamos las actividades del paro nacional social. A partir de hoy, martes 15, iniciamos en Barranca Bermeja la semana institucional y después de las vacaciones de los estudiantes regresaremos desde el trabajo virtual. Consideramos que hoy no hay condiciones para desarrollar una alternancia, mucho menos una presencialidad. A pesar del regreso a las aulas, los representantes manifestaron el respaldo total a las manifestaciones que se llevan a cabo a nivel nacional.